¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos al abismo de los lamentos! ¡Se han generado súbditos! ¡Vamos a ver! Oscar empieza en moto Urpo Tiene Pablo rápidamente Ahí le pega Empiezan los primeros madrazos Estaban esperando Recorre el que gana Tiene la opción siguiente Ya hice con la corona Stryker Ureka Contra Pablo Estamos en el gran partido final Ya hoy se decide el campeón Pablo retrocede Vamos a ver el farming 4 a 1 4 a 1 Se sale la casita y la doy 5 a 3 el farming Pablo contra Stryker Ureka Allá le pega Pablo Vamos a ver Juego número 1 Juego número 1 Allá arranca el alma Con todo gente Vamos a ver Allá le va a dar la casita La casita La casita Se lo quiere llevar Vamos a ver Uy Se escapa Pablo ¿Qué tal que se lo tumba más? Allá farmea Se lleva otro minion Vamos a ver Le da el otro Y seguimos Todavía no se han pegado mal Los madrazos iniciales Para este tan Una muerta profana Sobre ti Vamos a echar un cuento Uy Con todo Escapa Pablo Retrocede Vamos a ver La sanación Se lleva el tentáculo Los siguientes tentáculos Se le escapa Ahí a Stryker Ureka Lo mantiene a raya Se está viendo un desbalance Ahorita en los primeros golpes Parece que está Para Stryker Ureka Vamos a ver Stryker Ureka Que campeón 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 del 1 Campeón del 2 contra 2 Ahí le pone la casita Se defiende Vamos a ver Pablo Primera sangre Que se lleva Oscar Espero que alcanza Para que regrese 9 segundos Ahí está la oleada completa Vamos a buscar Allá la ejecución Le dieron la kill a Pablo Pero Pablo la había revivido Así que ni modo Limpia de tentáculo Tiene Pablo Esto Debo ofrecer Tus rituales Pablo que viene con El bacterio pago El Tiene por la opción De generar vida Oscar Tiene con Llaves de pinotas Armadura Daño mágico Y aplica heridas graves Viene serio Viene serio Oscar Vamos a ver Vemos a Pablo Se lanza de una vez 22 a 15 7 Minimum 8 Minimum Vamos a ver Stryker Ureka Ahí en las profundidades Con todo Gente Nivel 8 Parando jugadores 1 a 1 El marcador de aquí El marcador de oro Quien a favor De Isla Hoy Sigue farmeando Sigue sacando Ventajas a Oscar En el farming Allá le pega Uno le pega Al otro Vamos a ver Voy a investigar Ese bloqueo La cosa de gráfico Mueran conmigo Allá le lanza Con todo Gente Está la casita Está la casita Vamos a ver Y que farmean Oscar Después de aquí Nos vamos Después que acaban Los partidos finales Nos vamos direct Retroces Retroces Stryker Ureka Vamos a ver Vamos a ver Se pasa que no le llegaba Oye Se lanza Casita La todo Iba a ver Segunda sangre Oscar Con todo Pues aquí iréis Pues aquí 10 segundos 9 segundos A ver si le alcanza El tiempo Aquí se puede acabar Y pasaría a killer Una vez Se puede acabar Aquí No 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 Se acabó No No ¡Gracias!